A veces me pregunto si habrá amor en otra vida Si no estás, no puedo soltarte A ti quiero atarme, me niego a olvidarte Y sé que si no soy, no hay futuro que esperar Porque sin ti no existe la felicidad Muero de ansiedad, maldita levedad Mil valios que tomar, tomar Cosa mis labios a tu boca Por una eternidad Si no estás, me vuelvo loca Y en la oscuridad En la oscuridad Dime, dame un poco más Cada vez me gusta más Cada vez me gusta más Sabes bien, cada vez me gusta más Dime, dame un poco más